¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 confirma el retraso de su revolución al año 2022 y bueno, tanto la Fórmula 1 como la FIA dieron ya su visto bueno a la propuesta de los equipos y bueno, hablemos un poco de aquello a pesar de que se tratase de un secreto a voces y que lo más razonable y lógico era demorar toda una temporada más debido a los múltiples retrasos de la temporada 2020 a causa de la crisis del COVID-19 este jueves se ha oficializado también lo que ya muchos tenían tiempo esperando y que hizo que las escuderías apoyasen de manera unánime a lo largo de este jueves se reunieron los miembros de la Fórmula 1 con su CEO Chase Carey y el director deportivo Ross Frank junto con John Todd quien es el presidente de la FIA después de que las escuderías de la Fórmula 1 hicieran lo propio para presentar una petición con la que atrasara el cambio normativo un año más tarde debido a los problemas que ha acarreado a nivel de la crisis del coronavirus además de congelar piezas clave en los monoplazas para que nadie saque algo bueno de esta forma se ha aceptado con dicha petición y no será en 2021 que se van a ver los nuevos Fórmula 1 los que se presentaron en el Gran Premio de Estados Unidos del pasado 2019 sino que serán dentro de 2022 todo ello en una temporada cargada de incertidumbres aunque con la esperanza de que lo más pronto posible pueda arrancar la nueva temporada de Fórmula 1 esta semana ha sido una de las importantes de lo que va de este año puesto que se han tomado decisiones muy importantes para el futuro más próxima a la categoría de mal retraso para la llegada de la nueva reglamentación técnica y también deportiva y bueno también se anunciaron este día jueves las suspensiones temporales de los grandes premios de Holanda o Países Bajos, España y Mónaco este último Mónaco se canceló completamente y no se va a disputar este año y bueno con esto me despido adiós, que me fuera, chao y no se va a disputar este año